¿Qué tal amigos? Yo soy Hugo Cerecero y hoy vamos a hacer nuestro primero podcast, estoy aquí con mi cuate Cha. Hola, hola, hola. Y hoy vamos a tocar varios temas, estos podcasts van a estar saliendo una vez a la semana, así que estén pendientes, vamos a tener invitados, vamos a tener músicos, de repente también algo de música en vivo, porque te chingas una rolita. Yo no, porque canto bien culero. Vamos a hacer todo. Pero bien, hoy vamos a tocar el tema de por qué un músico se hace músico o en qué momento decide o cómo le llega esa luz celestial o ese error a su vida. Bueno, no, esa bendición, esa bendición. La bendición. Y pues yo, por ejemplo, no sé si influye mucho que en tu escuela te de un instrumento. Digo, es un instrumento pues absurdo, la flauta tal vez o guitarra, guitarra sí, sí influye, no? Ya es más grande. Yo creo que en mí al menos no influenció la escuela, influenciaron mis amigos, mi círculo, porque todos ellos ya tocaban. Entonces, en el momento que empezaron a llevar sus guitarras, yo dije, yo también quisiera aprender y ahí voy con mi jefe a pedirle una guitarrita, no? Del asparacho, pero ya una guitarra. Entienden que influenció? Pues para yo llevaba la flauta y hasta la fecha de la flauta toda medio la manejo, pero nunca, o sea, no era como para quiero hacer esto, no? Nunca te ha llevado la flauta a tocar un evento? No, no, no. Fíjate que no sé que debería sacar algo en la flauta para sacar, pero no, realmente no. Y a mí no me gustaba o sea, ya o ser, querer ser músico, no? Pero también como contigo, o sea, mi amigo fue el que este nos metió este asunto. La música siempre me ha gustado, o sea, la música siempre me ha gustado toda mi vida y toda toda la vida he cantado. La verdad hasta no sé a ustedes si les pasa, pero les dicen ya cállate, te apareces chacha, te sabes, hablas del radio. Pues ya, o sea, me sabía casi todas las canciones del radio, pero la realmente la educación que tenga en la escuela en mí no influyó. No sé, ya nos contan a ellos y a lo mejor sí, no? Aquí hay cosas que sí, supongo. Pues sí, hay muchas cosas, no? Porque a mí, bueno, yo lo primero que aprendí fue la guitarra, pero recuerdo que en las clases te ponen ejercicios y de repente pasaban así varios chavos y eran como con los dedos todos, porque te abres el dedo. Yo decía no, o sea, son cuatro acorditos y se me hacía muy fácil a mí, digo, en ese momento. Tal vez se me hacía fácil porque también llegabas de la escuela y querías como empezar a sacar cosas, entonces estás practicando obviamente. Tú tocabas para impresionar a las chavas? La neta, la neta. Sí, 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 sí. Ahorita. Yo nunca. Pero, pero me pasó más cuando empecé a tocar batería en el momento en el que tú llevabas. A poco el baterista sí tiene liga, güey? Tú dirás, mira. No, fíjate que sí, porque a pesar de que yo creo que es por la visual, no? Porque ves un chingo de cosas y cosas muy grandes. Muchos fierros, mucho fierro, fierro pariente. Fierro, pariente. Y este yo creo que sí. Yo me acuerdo que sí, este incluso hasta lo mencionas cuando conoces a alguien. Ah, yo soy baterista. Tengo mi banda que obviamente ya que lo pienso ahorita en este momento de mi vida, si es una estupidez, no? O sea, si es como tonto, porque a las a la mayoría de las mujeres les vale más todo ese tipo de cosas. Pues o sea, hasta el momento que ya te ven en un escenario, si es lo atractivo, pero que tú le cuentes, no, yo soy músico, tengo tres bandas, tú cuéntala. Nos deberían de contar si así para las chicas es importante o si es como un este. Ay, es que que toque la guitarra o que toque la batería es importante. Por cierto, o ligue para que nos puedan contactar. Vamos a dejar aquí abajito un número telefónico y vamos a hacer un grupo masivo muchachos para que se puedan agregar a Telegram en un grupo torneo por ahí y ahí vamos a estar cotorreando y aventando preguntitas para que nos puedan contar todas sus experiencias y pues interactuar y aquí mismo las vamos a pasar. Aquí se lo vamos a dejar y recuerden también en Spotify. Sí, va a estar. Y seguimos con el tema que era este como las tortillas. Nada más ser. Pues es que también pasa otra cosa es que muchas personas quieren ser músicos, pero no los dejan, no? O tienen muchas ganas y no los dejan o al revés, no tienen ganas y los obligan porque hay chavillos que no vas a hacer algo en la tarde y vete a guitarra, vete a esa fuerza y tampoco. O sea, yo siento que lo tienes que tener, te tiene que gustar cualquier cosa tiene que gustar y si no, las cosas a fuerza no entran. No, pues es que si yo al menos lo veo, digo yo no soy papá, pero yo creo que en el momento que llegara a pasar si le empezaría como a meter un poquito de música, influenciarlo, no como tal para que se dedique o no sé, tal vez en una de esas le ves talento, pues si no lo desarrollas más, pero yo creo que es como todo, no? Por ejemplo, mi papá se dedica a la parte de herrería y pues siempre nos traía ahí chambeando, cargando material y cosas así. Y me gusta, la verdad es que no me desagrada porque si es un trabajo físico, es un servicio bien chido. Ajá, realmente sí me gustaba y yo aprendí a soldar cositas así, pero yo a lo pendejo, obviamente no sé, no, nunca supe bien cómo hacer una puerta o una ventana chido, pero me gustaba esa onda. La vez después que conocí la música, pues si ya dije no, no, no es tanto. Me hice mis baquetas. Me hice una. ¿Qué hice? Fíjate una vez si hice un un practicador de bombo, así de puro fierro, no? Y lo lo ponían en el piso y lo lo metí abajo de la cama. Entonces sí, la venta sí me quedó chido. Cósitas, cositas. Pero sí, fíjate que tenía un amigo, bueno, aquí en Toluca, que toda su familia es músico y él se hizo músico y pero tocaban puras cumbias. Entonces él cuando ya empezó a estudiar más cosas, le dijo no jefe, ya no quiero estar en tu grupo y se salió y ahorita él es DJ y toca otras cosas. Toca muy, muy también. O sea, sigue siendo músico. Sí, sigue siendo músico. Pero no de la banda de su papá. No, ya al papá hace cuenta que dijo ya no quiero saber nada de eso. Qué fuerte. Porque pues sí, de cierta forma, yo creo que sí pasa como todas las historias de Luis Miguel, de Ciline, que pues sí los obligaban de cierta forma a que hicieran eso, no? Pero yo tengo ese, por ejemplo, esa platica porque hemos llegado así como a platicar este asunto de lo de Luis Miguel y todo lo que sale en Netflix, no? Porque pues en una de esas es lo que te enseña otra cosa. La verdad, quién sabe? Claro, pero que a que pobrecito Luis Miguel le dice lo obligó a wey, o sea, también le hizo su carrera, o sea, le hizo lo forjó a todas muchas cosas y no tenía que ser pobrecito, pobrecito, wey, es un rabar. Pues es que sí, como dices, no sabemos la historia exacta, pero pues sí hay dos lados. Tiene que ser una novela todavía. Sí, el lado de que pues sí pierde de cierta forma su infancia, pierde tiempo en estar estudiando o en estar presentándose, que la mayoría de ellos, fíjate que según yo, ellos sí no estudian ni madres, o sea, ni secundaria, ni prepa, nada. Es lo que dice un amigo, un amigo dice es que Luis Miguel es un analfabeto, pero no sabemos. Dije, pero que te cantara lo hizo, no, me zurro, wey. Sí, o sea, y es que es un, yo siento que personas nacen para hacer algo. Aunque yo siento que también la la parte de cultura se adquiere conforme al tiempo, no? O sea, no creo que sea un wey que hablas con él y sea aburrido, o sea, o que o que no tenga tema de plática, o que no sepa ni siquiera hablar, no? Yo creo que sí, que sí, también soy. Pues Miguel, si quieres venir con. Dicen que Luis nunca se presenta en podcast, podcast. No, pues no. No ha ido a ninguno. No, pero sí soy muy partidario de que la educación sí te forja tu manera de hablar, tu manera de expresarte y todo lo que tienes, no? Porque sí, yo he conocido weyes que no tienen ni la primaria y si dices, ay, wey, mejor deja, me habla mi mamá. Sí, sí, está de cañón. Pero por ejemplo, aquí viene una de, le hicimos este, este, estas primeras preguntas dentro de nuestro círculo de amigos para ya después ustedes se agreguen y hicimos un, unas pequeñas encuestas. Sí, mexicanos dijeron. Y decía, por ejemplo, vamos a ponerle, qué? Cacaroto. Cacarón. Cacaroto. Bueno, por ejemplo, decía que su familia era de, bueno, son profesionistas, todos, todos son, son licenciados en algo, no? Y él quería ser músico. Con carrera bien. Sí, con carrera bien, de esas de cuatro años y luego maestrías y doctorados. Y este vato no, no? O sea, este vato quería ser, bueno, quiere ser a un músico, pero no lo ven bien en su familia. Cuéntenos a cuántos de ustedes le pasa lo mismo, porque supongo que a ver les pasa. Y aparte hay chavos que también, o sea, bueno, no hay tan chavos, los chavos rucos que por ejemplo ya son papás, ese asunto que tuvieron que ser papás o se tuvieron que meter a una carrera porque iban a ser papás y dejaron un lado de la música, pero siguen siendo, tienen sus pósters o su guitarra y guardada empolvada y esas cosas. Cuéntenos cómo es experiencia con este asunto de poder manejar las dos cosas? Fíjate, a mí mi papá me decía o que estudia música, pero estudias bien y otra onda. Ajá, claro, pero previamente a eso, obviamente para llegar a ese punto batallé mucho, no? Pero previo a eso me decía por qué no estudias primero algo que sí tenga un cierta validez de cierta forma? Porque si tienes razón hasta cierto punto, si no entras al conservatorio, si no entras a Bellas Artes, no tienes cierta validez en la C y ciertas cosas que según requiere la sociedad, no? Pero bueno, para este tipo de carreras creo yo que no requieres un papel que diga que eres quién, no? Más bien requiere conocimiento. A ver, pregúntale Luis Miguel, Juan Gabriel. Exactamente. Entonces ahí está otra duda. Tú estudiarías primero algo que te dejara de cierta forma y después de cinco años que estudiaste eso ya te meterías a estudiar música? O sea, es una pérdida de tiempo. Bueno, no pérdida de tiempo, pero es cinco años. Puedes haber ya empezado a andar de gira o haber tocado con fulanito, fulanita y esos cinco años se pueden perder y ya después la cierta edad ya no eres tan llamativo para artistas. Hablando de músicos de sesión o músicos de músicos, no? No sé, digo es mi punto. Pues no sé, yo creo este, por ejemplo, si yo ahorita me metiera a estudiar una carrera, tal vez se lo haría por, por, pero ya no la carrera que te obliguen, me entiendes? Una carrera que digas, ah, voy a hacerlo para ser godín o meterme a trabajar. No, yo lo haría por un gusto propio y por este, pues porque me gusta. O sea, yo creo que es lo más importante. Cuando te gusta algo, lo haces. O sea, y ahí viene lo que dice Hugo, por ejemplo, la música. La música no siempre es como que ah, voy a hacer la carrera de música. No, o sea, yo creo que muy pocas personas les pasa lo mismo, o sea, les pasa así, pero este sí es muy importante tener conocimientos. O sea, ahora es muy importante tener entender la música como como un amigo dices, como un lenguaje. Tienes que entenderla como un lenguaje, no como una materia, no como una carrera, así tal cual, sino como un lenguaje, como si estuvieras inglés, francés, chino, lo que quieras, porque también tiene su escritura. Es un idioma. Y eso está súper bien. Sí, pues no sé. Yo realmente sí siento que música tienes que estudiar un buen, un buen, un buen. Al menos yo me he movido en el ámbito de ser músico o querer ser músico de personas y en el momento en el que no sabes leer o no sabes usar un metrónomo, o no tocas adecuadamente lo que te piden. Pues si ya llega otro chavo que tiene cinco años menos que tú y que sí estudió y sobres, no? O sea, te echa esa chamba, te la echa a perder y se la queda él. Depende también. Yo siento que es lo que como qué tipo de músico quiere ser. Por ejemplo, cuando es músico clásico, pues es súper de leer y aprender a leer y tener tiempos y esas cosas. Me pasa algo muy curioso. En el canal, los demás videos que tenemos de batería y hay un chavo, por ejemplo, de España, el estepario siberiano le llaman y es un chavo súper virtuoso. O sea, toca muy, muy cabrón. Toca Dream Theater, toca Slip, no? Toca lo que quieras. Entonces ahí es algo bien raro. Yo normalmente en mis videos les enseño a tocar canciones. Las mañanitas. Las mañanitas. Algo sencillo. No, no, no. También hay desde niveles. Tengo hay rolas chidas, pero lo curioso es que luego te tardas una semana en sacar la rola, otra semana en grabarla y supongamos que es, por ejemplo, la de la foto con una rola así más metalera, no? Y la ven. Qué te gusta? 800 personas. Subo la planta bien tocada, como va y la ven 10 mil personas. Dices no manches, o sea, para qué me están exigiendo o pidiendo tantas canciones que son más sofisticadas o más tardadas? Cuando al final del día se van a ir a ver lo que les gusta o lo que también ellos quieren tocar, no? Es como decimos, o sea, la música realmente hay música para todo. O sea, el gusto de música hay para todo y hay público para todo. Siento, no? Y pues obviamente es más difícil de digerir canciones más complicadas. Por ejemplo, la música clásica. Hay poca gente le gusta por la veces complicadas, no? O sea, música clásica más complicada o el jazz. Si quieres, o sea, apenas yo me puse para dormir. No sé si ustedes también se pongan música para dormir. Me puse me puse jazz, pero dije, pues decía soft jazz, no? Dije como que se acabó la lista y empezó este jazz experimental. No, güey, no, man. Si es monstruos, güey, o sea, y cosas que la verdad tienes que entender, o sea, muy cañón. Tienes que como que agarrarles la onda porque no es fácil de comprender y no y para alguien que le gusta la música, como yo, es difícil de entender jazz así. Imagínate las personas que. No, y aparte influye en acordes complejos, armonías que siempre están modulando a otras armonías. O sea, no, eso sí está muy cañón. Que ahí viene de la mano otra cosa. Obviamente también para estudiar y tocar jazz, tocar este clásica, tocar cosas más complicadas. Es una escuela y las escuelas, la verdad, las escuelas de música no son baratas. Ahí viene el punto que nos escribe Vegeta. Ahora te va a venir pícolo. Dice yo quería ser músico y las escuelas son muy caras. Y sí, la verdad es que sí, no? Bueno, aquí el Conce no, verdad? El Conservatorio no es muy barato, es muy barato, pero sinceramente no he oído muy buenas referencias. Yo entonces no te puedo decir también exactamente porque yo no he estado ahí. Los maestros si conozca mucho, yo creo que conozco casi a todos y son músicos muy pesados, o sea, del muy, muy, muy cañones a nivel pro, pero no sé cómo esté la parte de esquema educativo y todo este tipo de cosas, no? Porque sí, al menos también me ha tocado ir a presentaciones de algunos de los músicos de ahí y pues esperas otra cosa tú por saber o pensar que es un músico de conservatorio y si te llevas una sorpresa de en serio. Ahí viene otra cosa que es como va a haber ahí un pequeño conflicto de opiniones. Los músicos del conservatorio pierden feeling porque yo conozco muchos que no tienen film, le leen muy bien, pero no te transmiten absolutamente nada, güey. O sea, y eso es algo que lo que no sé qué es. O sea, ya nos dirán no es qué es lo que pasa en el momento en que te aprendes solo un papel por tocarlo. Es como si aprenderas a leer un libro sin sentirlo. Es difícil y cuando conectas, yo creo que es parte de la música, es como el arte, pues un pintor plasma sus sentimientos, no? Sí, tiene que ver. Un músico también, pero hay muchos músicos de papel, o sea, no papel de papel, sino que sabe leer, vaya en su partitura, en su partitura y pierden feeling. Sí, sí tiene que ver porque al final del día si vas leyendo un poco y no estás sintiendo la rola como tal. No hay como la conexión siento, no sé, no sé, no sé, pienso. Es que están las dos vertientes de que si te contratan, pues muchas veces no tienes el tiempo o pues sí, el tiempo en general, yo creo. De hecho, para poder sacar el tema exactamente y de memoria, no? Yo a mí se me pasa mucho también cuando hago algún covercito me es más fácil irlo leyendo que aprendérmelo, porque cuando lo tengo que aprender también tengo que hacer un pequeño chart de decir ocho compases y me entra un fil así y lo escribo. Ya obviamente es más fácil porque entre cuando lo vas escribiendo te vas aprendiendo las cosas como en la escuela, no? Todo de que haces un resumen y de repente ya te lo sabes. Es ese tipo de cosas, pero si tienes mucha razón, yo conozco un baterista que no hacía el nombre aquí, pero es de Toluca y y él se siente que es el mejor baterista de Toluca, pero pues toca así suavecito, o sea, no sé como bajista. Bueno, yo no soy bajista, pero pues un bajista al guitarrista debe de sentir ese grupcito, ese sabor del toque que le da, no? Entonces no sé si con él hayan sentido eso. Yo no sé, pero no vamos a decir nombres, pero tú sabes quién eres. Ah, no es cierto. Y vamos con el siguiente punto. Este es lo que escribió Gohan. Dice siento que soy buen músico, pero si no tienes un papel, no vale. Si no tienes un papel, no vale. O sea, estos clásicos papeles que tienen en la sala de su casa que dicen yo soy licenciado en y con una veladora y adornitos y en productos lácteos. Lechero. Pues yo al menos en mi poca experiencia que tengo en audio y como músico jamás me ha tocado alguien que me diga. Cuál es tu papel? Me puedes enseñar tu certificado de la carrera, tal, tal, tal. Jamás en la vida. Bueno, tal vez si vas y quieres dar clase, por ejemplo, en el tecno de maestro de música y quieres dar clase, pues ahí yo creo que si te lo van a pedir y exigir por obvia razones, no? También la institución no puede. La materia tienes que dar materia. No podría quemarse con un músico de bar. Sí, pues sí, también. Ya todos somos de bar. Pues sí, pero también de ahí viene el si un papel te da lo que tan bueno eres, no? Sí, pues está bien curioso. Una vez, fíjate, salió una convocatoria. Aquí sí es influenciado eso. Existe un productor de México, yo creo que es el más famoso de México. Se llama Armando Ávila. Tiene el estudio más grande también de Latinoamérica, creo. O sea, no sólo de México. Y él puso necesito un asistente de grabación y en los grupos de audio en los que solemos estar en Facebook, pues de repente todo el mundo empezó a mandar a mandar sus productos, su material y su biografía de qué ha hecho, dónde ha estudiado y así, no? Y yo dije, bueno, pues en una de esas vamos a mandarlo, no? Incluso yo trabajaba en ese entonces en otro estudio, pero el otro chavo yo lo vi que también estaba haciendo como ese tipo de. Su currículum? Ajá, su currículum, pero no me dijo nada. Obviamente, pues ya lo vi. Dije, ah, ya sé para qué es. Y bueno, para no hacerlo el cuento largo, quedó un chavo que tenía estudios en Barcelona, tenía estudios en Canadá, tenía estudios en Estados Unidos. Había, había sido regresado de Berklee, este, pero había tenido. Sí, obviamente eso es. Ahí viene la mano de haber pagatelo. Exactamente. Imagínate irte a Berklee, ahí sí cuesta el mes que vale como veinte varos, creo. No estoy muy seguro, la verdad, pero quedó ese chavo y yo siento que fue por los papeles o la carrera que tenía previamente, no? Porque no siento que tuviera. Obvio que no dudo que ha de ser un monstruo, güey, no? No sé, no sé. Eso, eso sí, no, no estoy muy seguro, pero bueno, tonto no creo que sea. No, no creo, pero sí quedó él y pues no manches, a después ya que lo, yo lo conocía al chavo. Tampoco voy a decir nombres, eh? Ay, perdón, este, pero sí quedó él y pues de repente lo veías ya fotos con Talía, con Alejandra Guzmán, con María José, con DLD, porque pues este señor Armando, la verdad es que no, no creo que haya pasado un artista que hayas oído en radio que no haya pasado por su estudio. Que chido. Y fíjate, para que llegues a grabar con él es lo que rumoraban, eh? Yo no estoy muy seguro. No lo conozco en persona, desgraciadamente, pero es lo que rumoran. Si tú quieres grabar un tema con él, tenías que llevar un millón de pesos y te abría. No manches. Para que vean que sí se puede vivir de la música y muy bien. Y vámonos al siguiente punto. Pues este nos interesa mucho su opinión. Ya vamos a poner los números por ahí abajo para que en el siguiente podcast que vamos a lanzar la encuesta unos días interesantes. Ya podamos también conocer sus opiniones, interactuar con ustedes y este asunto ustedes se hagan parte de este de este rollo, no? Que nos que nos apasiona y queremos que cada vez nos apasione más y más con ustedes. Exactamente. Vamos con los últimos rapidín para que ya no se nos haga tan largo, chicos. Este, este nos lo escribe Bulma. Uy, Bulma, me acuerdo de los primeros capítulos. Dice si se vive de la música bien o mal. Tú qué piensas? Yo creo que se vive bien. Es no es una, no es un oficio que te dé. A veces te da mucho y después es más leve. Así que tienes que ser muy inteligente con la economía, con tus gastos. Cuando te dé mucho, no te acabes todo, sino maneja bien tu economía en todo. Yo siento que debes de ser muy inteligente y que le busca también. Bueno, sí, claro, porque sentado no te llega a llegar a llegar nada jamás, pero si también tienes que ser muy inteligente. El otro día platicaba con un amigo en los bares de aquí de Toluca que por la parte de la pandemia, pues obviamente bajó las ganancias de los bares. Pero ahora que ya regresamos, que ya estamos en el semáforo verde, ellos les quieren. Bueno, les bajaron el sueldo porque pues ellos dijeron no, pues es que no nos ha ido bien, pero tú vas a un bar donde hay música en vivo y ya está lleno. O sea, en qué momento les va a ir mal? Ahí yo creo que sí se han pasado un poquito de lanza con los grupos y pues aparte les bajan 200 pesos o 300. Digo, para qué le bajas? Eso ya da celos, no? Y es lo que a lo que quería ya al punto de que quería llegar. Yo creo que tienes que ser inteligente también para en ciertos momentos decir no, no quiero tocar por 100 pesos. O sea, porque si tú empiezas a degradar y hacer menos trabajo, también los demás músicos te van a ver diferente y bueno, obviamente te van a ver como traicionero, no? Yo creo. Pues sí, pero también tienes que aprender a decir no, no voy a trabajar por eso porque pues estás haciendo menos mi chamba, no? O sea, cuántos años te has dedicado a estudiar, a sacar rolas? Es lo que dicen. O sea, no solamente es llegar a tocar al bar, o sea, el músico no solo cobra por llegar a tocar la rola al bar, cobras por ir a ensayar, por aprenderte la rola, por haber aprendido a tocar un instrumento o poner o por tener el talento de cantar. Ahora imagínate cuánto vale un instrumento bueno que yo la verdad son pocos las personas que he visto que tengan un instrumento de 10 pesos, no? O sea, la mayoría suele traer su guitarrita. Pues ponle mínimo dos mil, tres mil. Ah, fácil, fácil, sí. Las baterías, no, no manches, las baterías te gasto lo más caro y lo andar cargándolo. Piensen tantito. Tengo un amigo que toca el contrabajo. Tú sabes quién eres y cuando estudiaba en el conservatorio iba cargando el contrabajo. Y un taxista le grita, qué bueno que no tocas piano. El otro día estábamos grabando afuera del conservatorio de aquí de Toluca, pero estábamos en la esquina, o sea, en contraesquina y estábamos en un tercer piso y estábamos haciendo una toma exactamente hacia la entrada del conservatorio. Llevaba un chavo su violonchelo, si es violonchelo, bueno, su chelo, su chelo. Bueno, si está bien dicho. Y este y no sé qué pasó. Que al güey se le zafó y se le cayó, pero se salió de la funda. O sea, todo le pasó, güey. Sí, 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 sí. Se madreó así y nos pasó un perro y lo orinó también. Yo creo que fue antes de eso porque ya no pasó, pero sí. Y él, o sea, no alcanzamos a grabar eso porque nos quedamos impresionados de verlo y el chavo así. Y ya después nos acercamos. Y no son baratos esas cosas, güey. Y ese chelo creo que le había costado como 80 barros y se madrió, o sea, literal así, se rompió, se cuarteó. Yo dije, no, imagínate. No, es que está cañón. Por ejemplo, es lo que dice, o sea, desde comprarte y comprarte el instrumento es caro. Aprender caro. Bueno, no caro, es costoso, te cuesta para que llegues y te pago 100 pesos. Sí, no. Por eso les digo, también tengan esa parte de saber decir no en algunas en algunos momentos, porque pues no les va a ayudar de nada. No, yo yo sé de la idea de mejor ganarte 300 pesos en un evento a tener tres eventos de 100, no? Porque es más cantado, más cansado, más tiempo, más todo. Entonces no tiene caso, pero cada quien es ya nos irán con tal mundo, no? Exactamente. Recuerden ahí y vámonos con la última que dice. Dice no dice. Dice este que él quería ser músico. Bueno, toda su familia es de artistas, o sea, toda su familia es pintores, este escritor, hay un escultor y hay dos músicos y él no quería ser músico y leí, 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 leí ser músico y él es músico ahora, pero siempre quiso ser químico. Es el otro lado. Es muy cañón que también sucede. Sí, yo no sé ahí. Está bien complicado, no? Porque volvemos a lo mismo de los papás, de que forzosamente te quieren obligar y hacer, pero cuando tú quieres hacer otra cosa. Pero imagínate hoy de ahí viene lo difícil, no? Que a veces que digas es que quiero ser músico. Ah, te vas a madre de hambre o artista o pintora. Sí, pero hay personas que también las mismas familias te obligan a hacerlo y tú quieres otra cosa, no? De a mí es que es lo mismo, no? Sí. Por los dos lados es lo mismo. Tú le recomendarías, por ejemplo, no sé, que llegara un chavito contigo y te diga quiero estudiar música. Le dirías si estúdialo. Ahí viene esta buena esa pregunta. Sí, pero muchas veces me ha dicho la pregunta. Yo no engañaría a alguien. O sea, a veces hasta si mi hijo y yo le encanta la música y está duro y duro y duro. Si de plano yo no veo algo, yo sí, yo no lo engañaría. O sea, yo creo que de lo peor que puedes hacer es engañar a alguien. Si no lo tienes, dile la verdad. O sea, sabes que para mí, o sea, tampoco tienes la verdad absoluta, pero si para mis conocimientos y para lo que yo creo que está bien hecho, no lo tienes. Yo diría sabes que no dedícate a otra cosa o si sí, dale, o sea, dale y apoyarlo, no? Pero bueno, es que ahí ya influye la parte de de cercanía porque es tu hijo. Entonces ahí tal vez sí le diría. Pero no, pero hasta una persona. Sí, sí le dirías a otra. Sí, claro. Yo sí. Yo sí le diría. Pues si no lo tiene posible. A mí sí me han dicho así de repente clientes que bueno, tal vez van empezando algunos y me dicen, oye, cómo es mi rola? O crees que pueda pegar o algo así? Sí, la verdad. No sé. Yo primero me quedo pensando qué le digo? Porque evidentemente, pues si fuera muy buena la rola, siempre les digo yo cuando he tenido clientes así que han grabado cosas e incluso yo los traigo en el coche, o sea, traigo sus rolas porque me gustan y van varios clientes que les digo no manches, tu rola está bien chida y ya me la sé de apiapa. Pero cuando no, pues es evidente para todos, yo creo, no? Desde lo que mencionabas cuando ahorita que mencionabas que cuando hay un hay un momento en el que si sabes o no sabes que estás desafinado o no. Entonces me preguntaba Chas y yo les decía hoy es que estás desafinado, no? Que al final hay también otras dos opciones. Yo la puedo trabajar, la mezclo y la afino un poquito, pero me ha pasado la otra ocasión que la afino y el cliente me dice oye, déjala como estaba, no me gusta. Entonces ahí ya es cuando dices pues cada quien sus cosas, pero yo normalmente siempre también soy sincero en ese aspecto y les digo pues mira, le falta un poquito de cosas en esta en esta parte. Hay que estudiar tal vez en esto y pues si necesitas estarle dando, 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 dando. No te puedo decir ahorita que la rola va a pegar porque te estaría mintiendo, no? Suele ser como un poquito más sutil, o sea, como no quitarle también ese sueño. No, le quitas el sueño. No, porque si es es muy gacho. Yo también pasó conocidos que si les decía el maestro esto no es lo tuyo, dedícate a otra cosa y ahorita siguen tocando y tocan bien. Exacto. Entonces imagínate que llega alguien y te diga no hagas esto y nunca sabes si realmente pudiste haber sido súper exitoso o súper musicazo. Conclusiones. Ay, perro. Chóquenles, men. Va, pues mira, mi conclusión se puede vivir la música. Sí se puede vivir muy bien. La verdad es que conozco muchos músicos que viven muy, muy bien. Obviamente también conozco otros que no tanto, pero depende de qué tanto esfuerzo le eches, no qué tantas ganitas de los demás temas que tocamos. Es necesario tener una carrera previa. No creo, pero si tú quieres hacer dos carreras al mismo tiempo, entre ellas música, músico y tal vez biología, químico, geógrafo, lo que quieras, pues se puede, pero si tienes que dedicarte muchísimo más. Necesitas un papel para ser músico. No necesitas conocimiento, creo yo. Creo que, como les mencionaba, no no vas a llegar con un grupo y que te digan dónde estudiaste y ya por eso te quedes. Te van a ver y te van a decir, oye, se toca muy chido, transmite, siente, no? Esas son mis conclusiones. Chao. Voy yo. Conclusiones. Este yo quería ser músico, pero no pude o lo que sea que la familia te puedan apoyar o no apoyar. Siempre sigue tus sueños. Al fin y al cabo tu familia te quiere y te va a apoyar. Al fin y al cabo seas lo que seas, pero dicen por ahí que si vas a ser barrendero, ser el mejor barrendero, si vas a ser pintor, ser mejor o intenta ser hacerlo de verdad. Se vive de la música. Sí, sí se puede vivir la música. Se puede vivir bien. Claro que sí se puede. Solamente es buscar y más en el país en el que vivimos es tocar puertas e ir a buscar y sobre todo no vas a tocar música clásica en un rodeo. O sea, enfócate a dónde quieres ir y qué quieres hacer. Este se necesita un papel para ser músico. Concuerdo con Hugo. Creo que no. Creo que no. Sí se necesitan conocimientos. Sí, absolutamente. Pero que tú digas si necesito un papel diciendo yo tengo mi papel y voy a ser reconocido. No lo creo. Eso sí tampoco. Las escuelas son caras para la música. Sí son costosas. Costosas es diferente a caras. Costosa porque vale. Vale mucho la pena. Si tienes la lana para pagarte un fermata, un ver, que luego así y eres bueno, no solamente que tu papi te lo pague, date. Y pero también hay escuelas o conocimientos que puedes buscar por ti, como dice Hugo en YouTube. Hay ya en esta época hay muchas cosas con lo que puedes solucionar y ser un buen músico. Ya hay video de todo. Todo lo que le pongas, como destapar una botella con dos. Con un pie. Ya existe. Ya está. Existe todo. Entonces ya depende de ustedes, chicos. De verdad, si quieren desarrollarlo y llegar a un nivel pro, pues completamente de ustedes. Pero siempre, siempre una de las cosas que sí, este no sean payasos que no se les suba porque es importante un músico o cualquier persona que se les sube es hasta donde llegaste. Así que procura siempre mantener los pies en la tierra, ser buen músico, ser humano, porque los músicos o las personas que dedican arte son muy humanas, siento. Y siempre hagan, sean felices, hagan lo que les haga felices. Pues muy bien, chavos. Ahí estamos, chicos. Recuerden, vayan a seguirnos a Spotify. Ahí pueden traer en el coche. Pues ahorita que hay un chorro de tráfico en todas las ciudades, pues para que no se aburran. Síganos también en el canal. Ya les vamos a mandar el teléfono y vamos al grupo. Vamos a dejar el teléfono aquí abajo para que se puedan unir al grupo en Telegram. Y pues ahí estamos cotorreando todos. Y pues bueno, síganos en todas nuestras redes. Próximamente también vamos a dejar todas las de chat. Vamos a tener los invitados también por aquí. Vamos a tener varios importantes. Y bueno, más que nada, que sepan de un tema muy, muy sabroso. A lo mejor si hasta los que les quieren venir. Claro. Y tienen un tema que yo quiero hablar de cómo hago las tortas. Ándale. Órale. Unas tortitas de tamal diría nuestro cuate. Sí, nuestro cuate. Pues ahí estamos, chicos. Que estén muy bien. Y gracias por todo. Peace.